...local... Manuel León Sánchez. Diputado, pues una nota periodística informa que usted tiene un problema financiero en su paso por la presidencia de Santa Catarina Joquila. 76 millones, un poco más. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Joquila recibe algo así como 42 millones de pesos al año en diferentes rubros. El tramo 28, fondo 3, fondo 4. Entonces, haciendo la suma de los dos años, recibe algo así como 80 millones de pesos, 84 millones de pesos, de los cuales hicimos diferentes obras. Pero no solamente fueron 84, sino además yo pude gestionar recursos extraordinarios para mi municipio durante los dos años que estuve como presidente municipal, porque en uno ya pedí licencia. Creo que en los dos años que yo estuve, recibimos algo así como 300 millones de pesos al año. No recibimos, sino aplicamos en el municipio a través de diferentes dependencias, tanto en el ámbito municipal, obras que nosotros hicimos como Cabildo, del fondo 3, luego recursos extraordinarios que tuve de diputados federales amigos que ayudaron a Joquila, de la CDI, de Zagarpa, y sí, recursos extraordinarios. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos en el primer año la coronación de la Virgen de Joquila y para recibir a esa gran cantidad de visitantes que llegaron en ese momento a Joquila, tuve que pedir un recurso extraordinario para poder atender, componer los caminos, las carreteras hacia mi pueblo, componer algunos sanitarios en escuelas que sirvieron de albergues en su momento. Pudimos acondicionar el espacio donde se llevó a cabo la coronación de la Virgen y recibimos recursos extraordinarios del gobierno del estado para poder dar atención a los miles de peregrinos que llegaron en su momento. ¿Esa información respecto de ese desvío de recursos es real? No, para nada. Yo tuve auditoría el primer año, 2014, la cual está solventada. El 2015 de la misma manera, yo no tengo ningún problema. Pues yo, efectivamente, la nota dice que recibí recursos extraordinarios, sí recibí recursos extraordinarios porque era mi trabajo aplicar los recursos que llegan al municipio, pero también gestionar recursos extraordinarios ante las diferentes instancias gubernamentales, estatales y federales. ¿Por qué considera que aparece en estos momentos esa información? No, no sé, la verdad, soy muy respetuoso de eso, no sé por qué aparece, sin embargo, estoy en la mejor disposición de aclarar todos estos. Se habla de negocios con el exgobernador Gavino Cue, también con Jorge Castillo. Yo tuve un trato respetuoso con el gobernador Gavino y nunca traté con Jorge Castillo. ¿Considera que hay algo atrás de este...? No, lo sé, la verdad, sin embargo, te digo, yo fui auditado en los dos años y ahí están las cuentas. Y sí, recibí recursos extraordinarios porque ese es mi trabajo como presidente municipal, gestionar recursos extraordinarios. Te quiero comentar que recibí recursos del Fonden. No recibí yo, sino Cago aplicó recursos en mi municipio. Hicimos un libramiento que costó 30 millones de pesos, te quiero decir. Un puente que comunica Juquila con Panisla Huaca, que costó 7 millones de pesos. Luego otro puente, el Peregrino, que construimos con otros 7 millones de pesos. Diferentes obras, la verdad. Te digo, más o menos, nos fuimos como a los 300 millones de pesos en los dos años que yo tuve. ¿Usted está pensando en una reelección? No. ¿En una participación electoral? No, yo sigo haciendo política, yo sigo haciendo mi trabajo. Cuando me ha tocado ser presidente municipal, las dos veces, he dado resultados y ahora que soy diputado local, trato de hacer el mejor trabajo posible. ¿Por qué considera que lo atacan? Te lo digo, no sé por qué, sinceramente, pero estoy en la mejor disposición de aclararlo. Como lo estoy haciendo con ustedes ahorita. ¿Usted afirma que esa información es falsa? No, no es falsa, no es falsa. Dice que recibí tantos recursos extraordinarios. Sí los recibió el municipio de Jutila. Pero fueron aplicados, definitivamente fueron aplicados, fueron auditados. ¿Qué quiere decir a sus gobernados en ese momento? No, que las cuentas están claras, que nosotros pudimos comprobar ante la Auditoría Superior del Estado. Gracias, diputado. Muchas gracias.